Después de escuchar el jutsu creado por Sasuke, todos los que ahí se encontraban y sabían de qué se trataba, no podían creer lo que habían escuchado, mientras tanto, Shikamaru piensa un poco, Sasuke, ¿serás capaz de dar la vida por todos los shinobis caídos de este mundo, acaso serás capaz de otorgar tu vida por todos? Mientras que la mirada de Hino era muy profunda, y de pronto en su mente comenta, Sasuke, y pensar que siempre te amé, no podía creer que fueras mala persona, siempre creí en ti, así como Naruto lo hizo, ahora que te veo actuar de esta manera, me da la impresión de que nunca estuve equivocada, y que Naruto tenía razón en decir que su amigo que él tanto quería, aún estaba ahí, dentro de todo ese dolor causado por la muerte de tu familia, y por el dolor que tu hermano te ha causado. Mientras tanto la aurora se esparcía sobre todo el mundo, todos esos cuerpos destruidos, eran reconstruidos, parecía como si todo el mundo que había perecido en batalla, estaba limpiando sus heridas, como un viejo recuerdo dentro de una mente perturbada, parecía que todo por lo que habían pasado, era simplemente, una dura pesadilla, pero ahora han despertado de ese horrible sueño, el cual les había causado tanto dolor. Pero en ese momento, Kakashi pensaba seriamente en la muerte de su querido camarada, y que así como Obito había dado la vida por él, ahora parecía que la historia se repetía, pero ahora en sus discípulos, los cuales, parecía que darían la vida por todos sin importar el por qué. El tiempo pasa lentamente, mientras que un shinobi que sostenía la cabeza de su hermano que se encontraba tirado en el suelo, había sido asesinado en esta horrible batalla, Pero en un momento, el hombre gimió, y el shinobi que sostenía su cabeza, se sorprende y grita despavoridamente, Hermano, ¿estás vivo? ¿Por qué lo estás? ¿Es un milagro? ¿Acaso no moriste? Claro que moriste ¿Qué pasa? Que alguien me lo diga por favor. A lo que el hombre que yacía tirado en el piso solo dijo, hermano, yo solo sé que ahora, estoy contigo. Todo el mundo se sorprende, al ver dicha situación, pero esto no solo fue ahí, todo el mundo comenzó a hacer lo mismo, uno tras otro comenzó a despertar de esa horrible pesadilla, la gente comenzó a sorprenderse, no sabía si llorar o morir de alegría, las cosas por fin estaban cambiando de rumbo, pero en ese instante en que todos se encontraban felices por ver a sus queridos amigos y familiares despertando de su letargo, un ruido se escucha, y las personas que se encontraban cerca de ahí, observaron lentamente, era Sasuke, el cual estaba sangrando, y su color de cabello estaba cambiando, estaba tomando un tono blanco cenizo, mientras que las palabras de Naruto sonaban, era tan claro lo que decían, era algo así. Sasuke, ya basta, detente, no podrás hacerlo todo, mientras que Sasuke sonreía como si esa fuese la última vez, Sasuke en verdad, todos te perdonamos, sabemos que no fue tu culpa, te manipularon, mientras que Sasuke solo sonreía, y un tosido con sangre vino, su ojo comenzó a sangrar, el poder que se estaba empleando era abominable, estaba devolviendo la vida, a más de 80.000 shinobis, era algo fuera de proporción, aún para el nuevo poder de Sasuke, esto era demasiado, Sakura asustada al verlo, pero sabía que ese era su deber, que no porque lo quisiese debería de dejarlo así, él tenía que limpiar su nombre, y que mejor manera que, devolviendo la vida a costa de la propia. Las palabras de Naruto cada vez eran con un tono más desesperante, Sasuke detente por favor, ahora, solo hazlo, ya has hecho demasiado, entiende, todos te perdonamos, mientras que su cabello, cambio, cambió totalmente a blanco, ahora todos sabían lo que estaba pasando, y que ese ninja renegado que había proclamado la guerra al mundo, había cambiado, y estaba dando la vida a todos a costa de la propia. Sasuke por favor detente, tú sabes lo que pasará, ya no habrá vuelta atrás, no podrás crear tu sueño como lo deseas. Al momento toda la generación de Naruto y Sasuke, lo rodean, mientras que Shoui habla y dice, Naruto, entiende, no podrás hacerlo cambiar, ese es su camino ninja, él debe hacerlo, él siente que puede y que debe hacerlo, déjalo florecer, y salir de su capullo, ahora lo único que podemos hacer es darle fuerza, apoyarlo en su decisión, hacer lo que él pida, ya que este es su destino, mientras que Sasuke observa a Shoui fijamente, al momento, Shikamaru, Naruto, yo era de los que decían que él debía de pagar, pero en mi corazón sabía que no quería verlo sufrir más, ahora él ha decidido su destino y es momento de que haga lo necesario, en ese instante, Shoui levanta su mano, y la posa en la espalda de Sasuke, así como Naruto se encontraba, y sus palabras son, Sasuke, sabemos que no podemos hacer que cambies de opinión, y sabemos que este es tu destino, y como amigo, estuve a punto de morir por ti ya una vez, y puedo hacerlo las veces que sean necesarias, así que toma mi chakra, y haz lo que necesites con mi vida, al momento, todos se impactan, y uno tras otro comienza a poner su mano en una parte del cuerpo de Sasuke, para que este usara su poder y así pudiera aguantar un poco más, ya que se iba a morir, que por lo menos terminara con su deber, la nueva generación que cambió el mundo estaba reunida, solo faltaba Neji, unos instantes pasaron, y los pasos de alguien se comienzan a acercar, lentamente, nadie podía mirar atrás, solo sostenían su mano sobre Sasuke, mientras que Lee, solo exclamaba en su mente, solo faltas tu, Neji, si tu estuvieras aquí, estaríamos completos, al momento una mano toca el hombro de Lee, mientras que el voltea, y siente algo tan extraño que ni el mismo pudo describir, pensando en Neji, pero no podía creerlo, al momento una voz dice, Lee, que no somos un equipo, al instante de escucharse esas palabras, Lee girá su cabeza, y no puede creer lo que ve, su voz tiembla y no puede decir palabra alguna, mientras que la voz dice, tranquilo, todo está bien, al instante Lee rompe en llanto y dice, Neji, ¿estás vivo? pero estabas muerto, estás aquí, al escuchar esas palabras todos observan a Lee, y lo que ven les sorprende bastante, mientras que la persona se acerca lentamente y toca a Sasuke, y dice, gracias a ti Sasuke, he vuelto, gracias a ti, estoy vivo, la mirada de Tentenera de mucha felicidad, Naruto y Hinata lo voltean a ver, y no pueden esconder los sentimientos que emanan, pero lo último que se escucha en ese momento, si chicos, soy Neji, he vuelto, recuerden que todos somos uno, hasta la muerte y después de ella. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias, por estar aquí, apoyando fielmente, si este vídeo te ha hecho imaginar lo que aquí se decía, comenta que fue lo que sentiste, y que frase fue la que te hizo sentirlo, recuerda que soy tu amigo, el Jar Jarjero, Namaste. El Jar Jarjero, el Jar Jarjero, y sign Nomapes,